En Sobre la Mesa, nuestro editorial Por más intervenciones del alcalde e himnos patriotas inservibles, el metrocable Picacho sigue en obra negra Así funciona intermitente, bajo las constantes fallas técnicas que son denunciadas diariamente en las redes Accesos cerrados, lonas verdes que cortan pasos, maquinarias por doquier, vidrios fragmentados y plásticos con avisos de no pasen Dejan la certera sensación de inconclusión y de afán de entregar a como de lugar Lo principal parece ser ocupar los titulares y recibir aplausos por parte de quienes predican que somos nosotros los que debemos dar gracias en la resignación perenne Amén de las desiertas cabinas y el uso intensivo de los buses integrados, la obra no da cuenta de los intensamente anunciados 4.000 beneficiarios En la planeación, se dijo que el área de influencia de las estaciones es 500 metros, aproximadamente 5 cuadras Pero una observación simple, los vecinos parecen preferir los medios convencionales de transporte Transmedellín, Robledo, Integrados y Castilla El metro de Medellín dirá con todo su derecho que el sistema tarda tiempo en asentarse Que los estudiantes del SENA están en clases virtuales y que la pandemia afecta al servicio Lo que no podrá negar es la displicencia con que entidades como el ISBIMED y en general La alcaldía de Medellín entregan un metro cable en obra negra y la manera como trataron a los vecinos a los que se deben Primero, desarticulando culturalmente sus vidas de su territorio construido a 2.500 personas en la paralela y a 250 en el 12 de octubre Sino también obviando su condición de desplazados por obra pública Ahora, como antesala del destierro, este ejemplo sirve para los vecinos a desplazar por el metro de la 80 El homenaje que no fue Causa de sazón en quienes asumen su barrio y su comuna como patria Ver un fallido homenaje al poeta Eli Ramírez y al vecino del progreso y fotógrafo Humberto Cabrera Una lona emplazada en un muro rodeado de plásticos, lonas, escombros y humedades no es honrar a nadie Es ratificar que lo cosmético va primero que el respeto Y que antes de la deferencia en la memoria va el afán de hacer cualquier cosa que se pueda exaltar de burlas formas Así sea en una lona con poemas y fotografías sin contexto Escrito y publicado por el colectivo El Barrio como Rostro de Ciudad Medellín, junio de 2021 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!